de la semana aquí en Campus TV. Piers es un acontecimiento realmente en el contexto del pensamiento filosófico y científico del siglo XX, aunque es un hombre del siglo XIX. Fue siempre excluido del mundo académico. Falleció en su finca en Milford, Pensilvania, completamente aislado de la vida académica, en la más tremenda pobreza y humildad. Los escritos, en su gran mayoría, han sido publicaciones póstumas. En vida solo publicó un libro, un trabajo de él a nivel astronómico, y una gran colección, una cantidad ingente de artículos y de definiciones para diccionarios que no estaban firmados con autoría. La obra y el pensamiento de Peirce que vincula tres conceptos muy fundamentales, que son el de comunidad, el de realismo y verdad. Para él no puede existir una actividad científica o filosófica seria, que no sea a través del intercambio intersubjetivo, de la confrontación permanente en comunidades de investigación, que son las que finalmente decantan a través de un consenso que se logra cuál es el mejor argumento y cuál es el razonamiento que se considera legítimo a la hora de de zanjar una discusión o un debate a nivel científico y filosófico. Y por otra parte está el realismo. Él no cree que todo sea interpretación, que no existan hechos. Hay interpretaciones, hay también posibilidad. La realidad es mucho más compleja, pero la realidad es independientemente de nuestros pensamientos y lo que nos representemos. Y esa postulación del realismo es una postulación muy fuerte a la que atiende la ciencia contemporánea en el debate realismo-antirrealismo, pero que viene preludiada en la filosofía de Peirce a muchos niveles. Y finalmente el tema de la verdad, en un mundo que se declara exento de tener que reflexionar determinantes sobre la verdad o que postula la llamada posverdad, son bienvenidas las reflexiones filosóficas, lógicas y científicas de Peirce porque nos muestra que la verdad es un horizonte para la investigación y es un ideal regulativo para que no caigamos en la especulación, en los trucos intelectuales que nos conducen a las falacias y a métodos de fijación de la creencia por tenacidad, por autoridad, que no conducen a un método de fijación de la creencia a través de la discusión crítica, el diálogo y la interacción que busca de manera conjunta la verdad como un horizonte de la investigación.